Estos son parches, no van a recaudar, un poco y nada más. El campo tiene expectativas diversas sobre los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, de generar un dólar especial para la actividad agropecuaria. El nuevo esquema le permitirá a los productores liquidar sus cosechas con un dólar diferencial a una cotización de 300 pesos. El gobierno gana acrecentando las reservas del Banco Central, hoy prácticamente sin fondos propios. De todas formas, para los productores, no es un plan que beneficie a la actividad productiva. Esto no forma parte de un plan agropecuario, de una política agropecuaria, sino simplemente el Banco Central se empieza a quedar sin reservas y nosotros sabemos que ellos salen a buscar reservas a través de algún... de implementando alguna política como es el dólar soja 3. Yo creo que va a haber 4, 5, no sé. Lo bueno es que al parecer va a incluir a las economías regionales como la BID, como el Limón Tucumano, porque hay que aclarar que la diferencia, el diferencial cambiario está quebrando a las economías regionales. Siempre la cadena se corta por el eslabón más débil y también está afectando a la zona central. Esa aguanta un poco más porque tiene otras condiciones agroecológicas, está más cerca a los puertos, no tiene los mismos costos que tenemos nosotros que estamos alejados a los puertos. Entonces, de esta manera, el gobierno blanquea un poco la situación. A pronor adhirió a los conceptos de un documento de la mesa de enlace del campo quien cuestiona al gobierno nacional por la sequía de ideas. Los productores locales creen que esto es solo un parche que no soluciona los problemas del campo y comparten que es necesaria una unificación del tipo de cambio, aunque sea con el riesgo de una devaluación. Y como que yo no veo otra salida, otra solución. Este tipo de políticas nada más que son parche, es pan para hoy y hambre para mañana. Lamentablemente se vienen haciendo mal las cosas hace rato, capaz que hace más de tres años no vamos a culpar de todos los males a este gobierno. En Argentina se viene trabajando mal hace mucho tiempo y nos pone en esta situación. En un país que tiene la cuarta reserva de recursos naturales más grande del mundo, tenemos un 50% de pobreza. Es inadmisible, es difícil de explicar esto. Uno tiene hijos que continuamente están mirando para afuera, o sea, se quieren ir del país en un país que tendría que tener todas las oportunidades para los que quieran trabajar.